Nos enteramos de que vinieron los hospedores legales y contables que pedimos. La información requerida tiene que ver justamente con nuestro reclamo. Que sepa la gente de la cooperativa de electricidad, sus asesores, sus delegados, que este tema no es personal. Nosotros tenemos ya casi 5.000 firmas y vamos a seguir juntando. Y tiene que ver con una irresponsabilidad de ellos al frente de la entidad de la cooperativa. Así que vamos a continuar haciendo presentaciones. Hoy mismo estamos pidiendo más información porque hemos tomado conocimiento de que se están realizando pagos a las sociedades anónimas que controla la cooperativa. Queremos información. Y aprovecho la oportunidad para reiterar un pedido que hice desde el primer momento. Y es que el señor Perrella, que es el presidente de la cooperativa, se presente en que podamos debatir en un medio, por supuesto, para que toda la gente tenga la posibilidad de vernos. Y que traiga la documentación porque el tema sueldos, el tema justamente de los aportes a las sociedades, que recordemos es plata que no le regresa a las sociedades, sino que ellos la derivan y la tercerizan, en este caso por cobro de honorarios y pagos a terceros. Entonces, yo reitero lo que pedí desde el primer momento. El señor Perrella tiene que sentarse en un programa de radio, de televisión, con la documentación que la traiga. Y tenemos que debatir porque la sociedad, 5.000 firmas ya, le están pidiendo, los usuarios le están pidiendo de que rinda cuentas. Yo le quiero aclarar a los abogados que todos los días distorsionan y cambian el eje de la situación. Le quiero aclarar a los delegados de la cooperativa de electricidad de cada barrio, que son vecinos de nuestros barrios. Le quiero aclarar a los consejeros que no hay más, pero no hay más espalda económica ni autorización social por parte de todos nosotros para que sigan distorsionando la cooperativa. Entonces, ¿usted descree que lo de ayer se ha sido habitual? ¿Usted entiende que la visita del INAE a Saracep tuvo que ver con la denuncia? Ni siquiera era habitual que ellos nos cobren el 45% de nuestro consumo en dos cargos que eran inventados. No es habitual que justamente la plata que tenía que volver al usuario en un buen servicio o en un beneficio, porque recordemos que la cooperativa fue originariamente creada para eso. Nada de lo que sucedía o de lo que sucede nos sorprende. Pero estamos convencidos, y esto lo quiero decir bien claro, no solo es nuestra presentación. Ya había presentaciones antecedentes realizadas en el INAE, pero lo que está impulsando el motor de esta presentación es la gente que masivamente está firmando. Esto no lo dude, que no lo dude ni el abogado de la cooperativa, ni el presidente de la cooperativa, ni el INAE, ni quien les habla. O sea, acá lejos de querer adjudicarse como hacen los consejeros de las listas peleando seguramente quién es el que hizo tal cosa, quién es el que hizo tal otra, cuando ellos fueron los que impusieron esta barbaridad, en un comunicado vergonzoso y una pelea que la verdad que no le interesa a nadie, lo que yo le quiero decir a la gente y le aseguro, que el motor para que haya venido el INAE, el motor para que los órganos provinciales que siguen en silencio, el EPRE sigue en silencio, la dirección de cooperativa sigue en silencio, el defensor del pueblo sigue en silencio, el defensor del consumidor sigue en silencio, para que estos órganos que cubren silenciosamente el abuso de la cooperativa se activen, nuestra única herramienta es que el usuario siga volcándose, como lo viene haciendo, y siga firmando y acompañando esta presentación.